Como es de su conocimiento, a nuestro padre Rogelio Franco Castán lo han vinculado en repetidas ocasiones por nueve delitos y no solo a él, también a nosotras hemos sido perseguidas. Han abierto carpetas en nuestra contra sin sustento. En este sentido, mi abuela, Luisa y yo fuimos denunciadas 16 meses después por nuestra madre por el hecho de cuidar a mi hermana menor. Hemos recurrido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como jueces en materia civil, quienes hasta el día de hoy han hecho caso omiso a nuestras denuncias. Pero lo más grave de esta encarnizada persecución lo estamos viviendo en este momento, pues el juez de lo familiar de nombre Edgar Gutiérrez Gómez ahora intenta entregar a nuestra hermana menor, a nuestra madre, a sabiendas de que ésta la ha violentado e incluso consta en dictámenes periciales y entrevistas por un juzgado civil y también en la Fiscalía donde se da cuenta de ello. Es por eso que este día, martes 5 de septiembre de 2023, queremos hacer del conocimiento público la actuación arbitraria del juez cuarto de primera instancia en materia familiar de Tuxpan, Edgar Gutiérrez Gómez. Es importante destacar que desde que nuestro padre fue privado de su libertad, nuestra abuela obtuvo el depósito judicial de nuestra hermana pequeña en marzo del 2021. En aquel entonces, se determinó que de acuerdo a lo que nuestra hermana le había manifestado al juez y a la secretaria en las diligencias y entrevistas, enlazados con los peritajes psicológicos, se había acreditado una necesidad que tenía como objetivo proteger a nuestra hermana y resguardarla bajo el cuidado de nuestra abuela. Posteriormente, en diciembre del 2021, dicho juez emitió una resolución en la que negaba la convención...